Michelle, vengase, bienvenida, buenas tardes, me la saludo porque soy picadito, 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 yo sé cuánta gente me tibia, vengase por acá Michelle, vengase por acá, un gran aplauso para Michelle, señoras y señores, Michelle, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo están, señoras y señores? Realmente estoy impresionada con todo lo que veo acá, quiero que se le lleguen a morir. Gracias por invitarme, gracias por estar presente, sé que están disfrutando. El primero, el primero, los catamarachinos aman su carnaval, aman su carnaval y esto es de Movistar por y para ustedes, usted soy usted. Muchas gracias. A ver, espérame un poco cómo se duele el carnaval. Eso, eso. A ver, nos acompañamos con las palmas, señores, nos acompañamos con las palmas. Ahí, eso. ¿Dónde está la gente más alente del Perú? Y la vamos a abrir a Vigente Cajamarca. Y las palmas arriba, Cajamarca. Todos los con las palmas arriba. Michelle Sobisper. Vándanos a ustedes. Gracias, Movistar. Y que se ve, palmas, Cajamarca, todo el mundo. Y vamos a salir, vamos a ver, las palmas arriba. A ver, que se sienta. Feliz seteza de carrera B. ¿Dónde está los hinchas de Michecho? ¡Ven! Palmas, 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 palmas arriba. Gracias por estar. Gracias por ser la llegada de Michelle Sobisper. Gracias a vosotros. Vamos a bailar en Carnaval. Gracias. Y las cartas son marcas. 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 Y las cartas son marcas.